Ella es la encargada, sigue el sindicato este de reemplazos de justicia. Si no hay ningún reemplazo, nadie lo olvidaba. Bueno, y dijo en una nota de Infobae, que le mandamos un beso a la gente de Infobae, a Daniela Dada, a Gaby Cosif, fielos, uno por choreo. Bueno, dijo en una nota de Infobae, me encantaría conducir un programa acá en la FLIA. ¿Nunca la pensaron a esa Rocío Marengo para conducir un programa acá en la FLIA? O sea... No todavía. ¿No llegó al lugar de que, por ejemplo, de Lourdes? No, le hemos ofrecido otras cosas, pero no... Por ejemplo, ¿qué le ofrecieron a Rocío Marengo? Estar acá, por ejemplo. Pero digo, pero nunca la vio hoy, guarda hoy, mirá a Rocío Marengo para conducir. Lo hemos hablado, la verdad que sí, pero bueno, hasta acá no se dio todavía. Perfecto, bueno, muy bien, vamos a ver. Sí, ella dice que está preparada para casarse, para tener un hijo, mirá. Bueno, y ahora quiere ser conductora, ya usted lo sabe ahora. Ya lo sabe Prada y lo sabe usted. Bueno, señoras y señores, vamos a ver cómo bailan acá. Ahora, ahora viene la verdad, ¿eh? Porque acá tenemos toda una hinchada que quiere ver bailar bien. Y hasta acá son todos puntajes arriba. Lo más bajo fue hacia Arcandela Ruggieri con 29 puntos. O sea, altísimo también. Señoras y señores.